La idea es que vamos a este año también, en este lugar, poner en funcionamiento unas cabañas que tenemos para que la gente que quiera quedarse unos días, la gente más que nada que viene del interior de otras provincias que requerían eso para poder quedarse unos días, así que bueno, esperando de que nos visiten como todos los años, la verdad que la concurrencia por el clima, caluroso, pero bueno, hace que mucha gente venga hoy a este lugar. Esta cueva y el salto aquí del 3 de mayo es un poco nuestro símbolo turístico, este es un poco también parte de lo que nosotros podemos mostrar aquí, y bueno, a la espera de que sigan viniendo, de que nos visiten, nosotros estamos en un lugar, la verdad que es muy privilegiado en la región de Las Flores, somos ocho municipios que estamos, que trabajamos en forma conjunta. Aquí el costo que tiene es de 20 pesos por persona, con este precio es decirle que la gente venga, visite, que cuide también el espacio, porque este es un lugar que tiene muchos años y que bueno, y que entre todos debemos preservarlo para que aquel que quiera venir y siga viniendo va a encontrar siempre un lugar hermoso. Invitar a todos los misioneros, no solamente a los misioneros, sino a quienes visitan, aquí hay muchos misioneros que tienen parientes que visitan nuestra provincia, que vengan a Garbapé, Garbapé los invita en este lugar hermoso para pasar un lindo día. Encontramos al Intendente justamente en este nuevo emprendimiento turístico. Ah, sí, justo me engancharon por acá, viste. Sí, acá estamos disfrutando de este hermoso lugar de la amiga Gasol acá, en pleno verano, las vacaciones, para disfrutar también y disfrutar de lo que tenemos acá cerquita en San Vicente, ¿no es cierto? Y este es un nuevo lugar al cual ya podemos invitar a los misioneros a venir a conocer. Sí, sí, con seguridad puedo invitarle a todos los turistas, a todos los misioneros que se acerquen a San Vicente y como es este lugar nosotros podemos disfrutar, estar en familia, disfrutar de un pescado, ¿no es cierto? Diría una alineada, que es lo más importante, ¿no es cierto? Que uno pueda relajarse en estos momentos, ¿sí? Bueno, se ha producido la pesca y ahora la devolución. Sí, en la devolución, sí, pero en este momento estamos en devolución, pero acá se hace pesca y paga también, ¿eh? Y vos podés llevar tu pescado para comer en caso. Bueno, siempre responsablemente consumiendo lo que se pesca para el consumo, ¿no es cierto? Así es, nada más que eso y pescado ya de un porte de kilo y medio a dos kilos para arriba, ¿sí? San Vicente tiene, gracias a Dios, como este tiene unos cuantos lugares, que es importante, que es importante que la gente pueda disfrutar por ahí en la pileta, puedan estar un poquito más allá y hay otros lugares turísticos también que se pueda hacer, cabalgata, se pueda, digamos, disfrutar en familia. Tenemos lindos saltos, ¿no es cierto? Que por ahí no están hoy tan visitados con muchas, digamos, infraestructura, pero se puede visitar. San Vicente yo hoy ya sé, es un lugar de paradero, digamos, que viene, se instala en San Vicente y de San Vicente recorren lo que tenemos nosotros acá, ya se van a Salto de Moconá, algunos se van a las cataratas desde acá, ¿no es cierto? Que es importante también esto que nosotros estamos también preparando, preparando año a año para que la gente venga, se quede y de acá hagan otra visita. ¡Gracias!